Vaya, aquí tenemos un correo en Western Beef, estos son para esa gente en Alto Domingo, para que los vean en YouTube, Western Beef Avenue. Vaya, Moisés, vaya a favor. Vaya, vaya, ñeta, ñeta. Vaya, ese es el pavón, que es uno que se encarga aquí de los broseries, los otros muchachos que se encargan de los broseries. Ahí tenemos a estos, el bambino, y a esta la gente que se encarga aquí de llenar los broseries. Estamos en YouTube, en www.youtube.com, Western Beef, Morris Avenue, para que quiera sintonizar, ahí nos va a ver. La señal de Western Beef. Exacto. La señal de Western Beef, no, 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 no. Mira, se pone la isla y se lleva. Vaya. Western Beef, ya hablo, mire de Western Beef. Western Beef. Para.